Un científico viajó a Bolivia para tomar nuevas muestras de las llagas del Cristo de Cochabamba. El experto lleva 20 años estudiando imágenes religiosas que supuestamente sangran. En 1995, por ejemplo, tomó muestras de este Cristo de limpias y los exámenes de laboratorio confirmaron que se trataba de sangre humana que correspondía a sangre del corazón. El experto quiere compartir estas nuevas muestras con las que ha tomado de imágenes de la Virgen porque dice que quiere analizar el ADN de esa sangre del Cristo para tratar de demostrar que esa sangre corresponde a la de una madre y su hijo, que la de la Virgen sería la madre y obviamente la de Cristo, el hijo, porque tendrían eso en común. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.